El Ministerio de Economía ya tiene lista la ley que medirá la calidad de los productos y servicios de todo el país. Vea usted. Luego de dos años de elaboración ya está lista la ley de calidad, un instrumento jurídico que organiza y coordina los sistemas de calidad de las industrias e instituciones de servicio, ya sea público o privado. Uno de los creadores de esta ley explica que la finalidad es favorecer a los consumidores. Todos nos vamos a ver beneficiados, pues va a ser una garantía para la calidad, se va a fortalecer la inspección de modo que todos a medida que consumamos o hagamos uso de productos o consumamos productos o servicios, nos vamos a ver beneficiados. Dentro de las disposiciones de la ley está la creación del Consejo Salvadoreño para la Calidad y Productividad. Dentro de este consejo se establecen cuatro institutos que son los que operan en casi todas las economías del mundo. Todos los países cuentan con un instituto para hacer normas de calidad, otro instituto para hacer metrología, otro para acreditación y otro para reglamentos técnicos. El único antecedente de la ley de calidad en el país es la ley del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología creada en 1992. Con la creación de la Organización Mundial del Comercio en 1996 se exigió a los países elaborar una nueva ley de calidad. En otros países para un importador común y corriente, ellos están acostumbrados a los diferentes sistemas de calidad de los países. Entonces para ellos es normal solicitar como requisitos para sus importaciones certificados de productos, certificados que garantizan la calidad. Por hoy esta ley está en proceso de análisis en la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa. Kelly Durán, Noticieros TCS.